Kylie Jenner y su bebé de un millón de dólares. Esta es la cantidad que se dice ha invertido la Sociality en su recién nacido. Hola, yo soy Matt Fer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, según acaba de filtrarse la información, Kylie Jenner ha invertido, gastado o como se quiera decir, una pequeña fortuna en su recién nacido y eso que tan solo lleva dos semanas en este mundo. Y es que así como lo escuchas, el portal de noticias Hollywood Live informó que Kylie Jenner ha gastado un millón de dólares en el pequeño Wolf tan solo dos semanas después de haber llegado a este mundo. La magnate de los cosméticos dio la bienvenida a su segundo hijo al lado de Travis Scott el pasado 2 de febrero. Sin embargo, y a pesar de que es muy poco el tiempo que Wolf lleva en este mundo, se dice que la Sociality ya desembolsó una fortuna en él. Pero bueno, estamos hablando de la multimillonaria Kylie Jenner, por lo que al parecer un millón de dólares no es demasiado. Ahora sí, ¿en qué se ha gastado todo ese dinero? Los expertos aseguran que al igual que su hermana mayor Stormi, el pequeño Wolf contará con su propio equipo de niñeras que constan de cuatro trabajadoras domésticas especializadas en el cuidado infantil. Se dice que el costo de este equipo es de aproximadamente 200 a 250 mil dólares al año. Pero eso no es todo. Wolf ya cuenta con su propio cochecito Dior, así como con su guardería, la cual está especialmente diseñada para que él pueda utilizarla conforme va creciendo. Además de las ocho niñeras empleadas para cuidar a los niños, se dice que también tienen a su servicio su propio guarda espaldas que estará con ellos las 24 horas del día, así como contará con el servicio de masajista y estilista que estará pendiente de todo lo que este bebé use. La fuente también dijo, Kylie está intentando hacer todo lo posible por ella misma en esta ocasión. Sin embargo, en su opinión, también se da cuenta que ha trabajado lo suficientemente duro para justificar darle a sus hijos el mejor comienzo en la vida. Además, se dice que Kylie Jenner es una madre extremadamente práctica. Kylie se da cuenta que como mujer tiene su propia carrera y se encuentra ocupada construyendo su imperio, por lo que cuando está trabajando quiere que sus hijos estén siendo atendidos por el mejor equipo y su seguridad sea la número uno. Tener suficiente personal para su hijo pequeño significa que ella pueda pasar el tiempo de calidad con Stormi y brindarle la atención que la pequeña necesita, puesto que ella se da cuenta de todo lo que sucede, sabiendo que la llegada de su hermanito podría ser un poquito difícil al principio. Por último, la fuente dijo, Kylie incluso contrató a su propio chef postnatal que le está preparando comidas saludables y nutritivas que están especialmente diseñadas para ayudar a que se recupere su cuerpo y obviamente también a que recupere su figura lo más pronto posible. Hasta el momento se sabe que el pequeño Wolf ya cuenta con su cochecito Dior de 6 mil dólares, así como varias alhajas pertenecientes a Tiffany & Company. Además, se cree que el guardarropa de Wolf podría tener etiquetas de precios deslumbrantes, como sucedió en el pasado con Stormi, quien ha lucido incluso bolsas Hermes de 10 mil dólares, así como zapatitos Gucci de 300 dólares, tan solo como para dar un ejemplo. Pero finalmente fue la guardería hecha a medida y valorada en medio millón de dólares, lo que ocupó la mayor parte del presupuesto, ya que ésta ocupa un ala completo de la mansión de Kylie Jenner e incluye un lujosísimo spa para bebés, una sala sensorial y una sala de juegos. Bueno, no sé ustedes, pero Kylie, si tienes espacio en tu casa, adóptame a mí también. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.